Antes de empezar a hacer todas las cárceles eternas, quiero ir a reaccionar a Arcade A2 que acaba de salir. El trailer hace poquito, nada más, hace una hora habrá salido el trailer. Y Arcade A2 es una de mis series favoritas, realizada por Nexus y los Arcanos. Y vamos a ver qué tal está el trailer. Porque, como verán, Arc es uno de mis juegos favoritos. Y espero, y tengo muchas expectativas de esta serie. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal está el trailer. A ver, sorprendeme Nexus. Dicen que aquí mira siempre el futuro, pero nunca debemos olvidar el pasado y de dónde venimos. ¿Pero qué es esto? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero cómo han hecho para que coloquen un ferrocarril acá? ¿En qué mapa tiene ferrocarril? No, no tiene ferrocarril. ¿O duelo de vaqueros? No, no tiene ferrocarril. 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 Arcadia. Arcadia. No, no tiene ferrocarril. Acá en la noche. No, no tiene ferrocarril. No tiene ferrocarril. No tiene ferrocarril. No tiene ferrocarril. de vaqueros versus indios, no sé cómo irán a realizar esto, no sé quién serán vaqueros y quién serán indios, pero me interesa, me interesa, pues esta serie no me lo va a perder para nada, yo tengo muchas expectativas de esta serie, en verdad, yo tengo muchas expectativas de esta serie, y este trailer se ve que acá hay mucho trabajo por parte de ellos, sin duda alguna, acá en este trailer se ve el trabajo realizado por todos ellos, porque esta es una serie que no se realiza de la noche a la mañana, este lleva mucho trabajo, lleva días y espero que la serie que se realice quede bien, que sea todo un éxito, pues me gustó el trailer, me gustó el trailer, ya no veo la hora que la serie se estrene, mira falta nomás, hoy día estamos, ahora a ver, hoy día estamos 10, falta 6 días nada más, pues el trailer estuvo locaso, estuvo locaso.